Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alarne en Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Basso Bertrán y en esta oportunidad tengo el gusto de comenzar con un nuevo curso aquí en el canal. Se trata del curso de Microsoft Outlook, que va a ser el primero de muchos cursos que voy a hacer sobre herramientas colaborativas de Microsoft. Vamos a comenzar con el Microsoft Outlook, vamos a ver de qué manera podemos acceder a esta aplicación, cuáles son sus ventajas, desventajas y de qué manera es que se maneja. Comencemos. En primer lugar, ¿qué es Outlook y para qué sirve? Microsoft Outlook es una herramienta perteneciente a la suite de Microsoft Office que nos permite hacer varias cosas. En primer lugar, permite organizar el correo electrónico para centrarse en los mensajes más importantes. Te permite organizar el correo, te permite descargarlo en tu computadora, te permite visualizarlo en forma ordenada, organizada en tu computadora o en tu dispositivo, porque también se puede acceder al Outlook a través de dispositivos móviles. Luego, también te permite administrar y compartir el calendario para programar reuniones con otras personas fácilmente. El programa es una reunión y el mismo programa genera un correo electrónico que se envía automáticamente a todas las personas a las que has puesto dentro de la reunión. Luego, también nos permite organizar tareas y notas pendientes. Y por último, también nos permite mantener una conexión permanente, ya que podemos acceder a esta aplicación desde múltiples dispositivos, desde cualquier parte. ¿De qué formas podemos acceder a Outlook? En primer lugar, podemos acceder a través de la aplicación de escritorio que se incluye en la suite de Microsoft Office. Si tú tienes instalado el Office, seguramente tienes también instalado el Outlook. La versión que yo recomiendo es la versión más actual, la versión de suscripción, que es la versión 365. Yo voy a desarrollar este curso con esa versión, pero si tú tienes una versión anterior, no te preocupes, porque son bastante similares. Luego tenemos la plataforma a través de la web. Si tú abres un correo electrónico o alguno de los servidores de Microsoft, Hotmail o Outlook, vas a tener acceso inmediatamente a una cuenta de Outlook. A través de aplicaciones móviles. Si tú quieres revisar tu correo a través de tu celular, de tu tablet, también puedes descargar una aplicación móvil que te va a permitir revisar el Outlook desde donde quiera que estés. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del uso de esta herramienta? En primer lugar, veamos las ventajas. La primera es que da mayor claridad a la hora de gestionar los mensajes. Como ya te dije, el Outlook organiza adecuadamente los mensajes para poder ser administrados, para poder ser borrados, respondidos, lo que necesites hacer. Luego ofrece un gran espacio de almacenamiento también. En el caso que tengas una cuenta de correo de Outlook, ofrece una gran cantidad de almacenamiento. Luego se puede utilizar desde cualquier tipo de dispositivo. Como ya te dije, contamos con aplicaciones móviles que se pueden instalar en un celular, como se pueden instalar en tablets también. Luego integra un editor de ofimática. Dentro de la redacción de lo que son mensajes, tienes un editor de ofimática que te permite darle formato a los textos, insertar imágenes, insertar tablas, en forma muy similar a lo que se puede hacer en Word. No tiene todas las herramientas de Word, pero tiene las más importantes que te van a permitir redactar correos muy vistosos y muy bien presentados, con una presentación muy profesional. Luego también integra una herramienta de calendario y agenda de reuniones. Ahora, ¿las desventajas cuáles son? Es más lento que otros sistemas de comunicación. Si efectivamente el Outlook es un poquito más lento, ya que la aplicación de escritorio es una aplicación más o menos grande, entonces podría de repente demorar un poco en abrir, dependiendo de la computadora en la que estés, dependiendo de tu procesador, de la memoria RAM, de las características de hardware que tenga tu computadora. Luego, otra que se podría considerar una desventaja son los procesos de recuperación de contraseñas son complejos. Si tú pierdes tu contraseña, recuperarla podría ser un poquito complicado. O sea, lo recomendable es que no olvides la contraseña de tu cuenta nunca. Luego, la configuración de cuentas con un dominio que no sea arroba hotmail, o arroba outlook, o arroba gmail, podría ser un poquito complicado. Hay que ingresar una serie de datos para poder configurar un correo que sea arroba miempresa.com, o arroba miempresa.p, o depende del dominio del país en el que estés. Exige conocimientos técnicos e implica la realización de varios pasos que deben seguir meticulosamente para tener éxito. Esta es la presentación del tema. Espero que te sirva para aprender mucho sobre el manejo de esta importante herramienta de Microsoft. Si te pareció interesante este video, por favor, pasa la voz, compártelo, avísale a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, a tus familiares, que estamos iniciando un curso de Outlook. Si aún no te has suscrito al canal de Learn and Capacitaciones, dale clic ahorita al botón de suscribir para que siempre estés al tanto de cada vez que suba un nuevo video de este curso o de cualquier otro tema. Y por favor, déjame un comentario diciéndome qué te parece este nuevo curso que estamos iniciando dentro de Learn and Capacitaciones. Sin nada más que decir, como siempre, agradezco tu atención y hasta la próxima. Gracias.